Con ocasión del primer día de la Semana de la Inclusión, que es el lunes 27, y aprovechamos para invitarlos porque es una semana donde vamos a reflexionar sobre cada uno de estos temas que estamos conversando. Ese día se van a firmar siete convenios con siete gobiernos regionales de incentivos de apoyo a la gestión regional, de tal manera que los gobiernos regionales también firmen y se comprometan para avanzar en la implementación de los lineamientos de primero la infancia, desarrollo infantil temprano, pero sobre todo, y de manera muy concreta, reducción de desnutrición crónica infantil, de anemia, acceso a agua, lograr la meta del 85% de cobertura en educación inicial, por lo tanto estamos trabajando en la mano. El tercer día, Jennifer, para comentarte el tercer día, va a ser sobre desarrollo integral de niñez y adolescencia, que es toda la parte, el tercer eje, que está vinculado con programas como Juntos y Jalihuarma también. El cuarto día es el eje de inclusión económica, y es el eje que abre todo lo que es generación de oportunidades económicas para garantizar la salida de la pobreza sostenida y sostenible. Es decir, cuando ya empiezan a grabarse estos programas sociales, porque la idea es eso, no es de que la población puede en un momento dejar los programas. Y ese es un mensaje bien importante, porque con los programas como CUNAMAS y Juntos, lo que buscamos es la promoción y el desarrollo del capital humano, centrado en el niño, centrado en la madre, orientado a que tengan todos los elementos para su desarrollo integral. Pero luego, obviamente, este niño crece en una familia, y en esa familia necesitamos que tengan oportunidades económicas, que tengan ingresos de manera permanente, de tal forma que garantice su seguridad alimentaria, la mejora de su vivienda, pero también ingresos sostenidos. Y el día viernes, que es el día 5, el quinto día, vamos a trabajar el eje de protección al adulto mayor, que está vinculado con los esfuerzos que se está haciendo desde el Estado para llegar y darle una mejor calidad de vida a los adultos mayores. Y ahí, como todos ustedes saben, tenemos a Pensión 65, que trabaja de la mano con Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, porque se trata de revalorar al adulto mayor. No solo transferirle 250 soles cada dos meses, sino principalmente identidad, acceso a servicios a través del reconocimiento de sus derechos.